Si tú te guste, te guste, te guste, te guste, te guste. Si tú te guste, te guste. Si tú te guste, te guste, te guste. Te guste, te guste. Te guste, te guste, te guste, te guste. Te guste, te guste, te guste. Te guste, te guste, te guste. Te guste, te guste. Te guste, te guste. Te guste, te guste, te guste. Te guste, te guste. Te guste. Te guste, te guste.